entonces lo que vamos a ver hoy es un algoritmo paralelo pero más que el algoritmo paralelo esto es un poco curioso porque vamos a concentrar prácticamente todo nuestro esfuerzo en entender bien qué es la transformada de Fourier y qué es la transformada rápida de Fourier y vamos también a entender cuál es su importancia por qué suele aparecer como un tópico dentro de un programa de algoritmo bien frecuentemente o un tópico dentro de un programa de curso de algoritmos paralelos también y HPC por supuesto entonces primero preguntas a ustedes quisiera saber si ustedes han tenido claro, ustedes han tenido un curso de comunicaciones en pregrado donde me imagino que probablemente con colega Pablo Joice pudieron haber visto la transformada rápida de Fourier no sé si es así o con otro profe quizás si la vi con el profe Joice lo hemos visto vale yo la vi con el anterior y después con el profe Joice y después bueno ahí hay Pablo Pablo es experto en esto en todos los procesamientos señales y acá nosotros vamos a ver desde el punto de vista del algoritmo y tratar de ver si nos va a complementar y de pasada si lo va a reforzar esto va a estar visto como mucho más desde el punto de vista de alguien de ciencia de la computación en el sentido que las dudas que van a aparecer probablemente sean las dudas que nos aparecen a nosotros más que a un matemático o más que a una persona que esté acostumbrada a estudiar señales que va a dar algunas cosas como más probias ¿cierto? ya entonces bueno primero que todo la transformada de Fourier por sí sola ya es un concepto antes de agregarle la rápida transformada de Fourier nosotros tenemos que entender lo que es la transformada de Fourier y vamos a hacer una especie de resúmenes de estos parrofos para no ir leyendo así como lo mismo ¿ya? pero la idea es que es una transformación matemática ¿ok? que convierte una señal en el tiempo en en un resultado de frecuencias ¿ok? o en un resultado en el espectro de frecuencias intensidades en el espectro de frecuencias ¿ok? entonces mejor dicho intensidades en el tiempo las transformamos en intensidades en el espectro de frecuencias magnitudes y y esta transformación resulta súper útil para para entender bien las señales y aplicar cierto procesamiento sobre la información que nosotros medimos en el medio ambiente ya sea telescopio sonido señales visuales pueden ser señales de distintos medios cualquier señal que sea en el tiempo en el fondo la podemos transformar y estudiar cuál es cómo es su espectro de frecuencia entonces existen diversos algoritmos para calcular esto y uno de los algoritmos emblemáticos o una familia de algoritmos emblemáticos son los algoritmos de la transformada rápida de Fourier que a veces en la jerga uno se refiere como la transformada de Fourier rápida la FFT pero si uno se pone el arma fino uno se da cuenta que hay una familia de algoritmos que catalogan como FFT que son rápidos en calcular esta transformada vamos a ver primero lo que es la transformada a nivel formal después vamos a ver lo que es la transformada de Fourier discreta y después vamos a ver la transformada rápida de Fourier que es el algoritmo que calcula rápidamente la transformada discreta a Fourier si quieren ustedes chicos ir complementando agregando algo comentando cualquier cosa y por supuesto las consultas que les vayan saliendo sobre algún término en particular vayan al haciendo al título y así las contestamos y siguen entendiendo inmediatamente entonces acá hay una historia bien interesante que es que la la transformada Fourier por supuesto que naturalmente le damos el crédito a Joseph Fourier el Fourier que todos conocemos el científico matemático y a lo largo de los años se ha descubierto que otras personas han contribuido en la definición y en la formalización de lo que es la transformada de Fourier y cómo calcularla entonces de hecho ahí podemos encontrar si ustedes explotan la literatura pueden encontrar que Gauss contribuyó mucho a pesar de que su nombre no aparece ahí quedó como en la transformada de Fourier y bastante antes casi como una generación anterior participó también Euler bueno y los que están acá Clairot Lagrange y Bernoulli también participaron de cierta manera quizás queriendo o sin querer también también contribuyeron y y esto el estudio de la transformada de cómo calcular la transformada parte de de la época de 1800 los inicios de 1800 básicamente entonces Fourier por supuesto que mostró en ese año 1807 es que algunas funciones podían ser representadas como una suma infinita de armónicos hay armónicos por si acaso está mal escrito porque en inglés tiene H pero en español no tiene H entonces bueno él publicó su trabajo bastante después porque como era algo poquito como quizás contra la corriente en algún momento o poco familiar en general en la ciencia eso puede generar dudas y y y escepticismo o sea entonces durante ese tiempo de todas maneras él él siguió trabajando hay que pensar que eso era una época muy distinta ahora habían muy pocos científicos en el mundo así que eso ya lo hace muy distinto y y por lo mismo fíjense que por la misma época fíjense 1807 1805 Gauss también ya estaba estudiando técnicas como para encontrar una interpolación trigonométrica a funciones periódicas que eso está directamente relacionado con la transformada de Fourier y de hecho la historia recopilada hasta ahora dice que hay suficiente evidencia que él propuso un algoritmo para calcular para calcular la DFT Gauss ahora probablemente sí hubieron muchos más que contribuyeron en esto pero adelantémonos en el tiempo hasta 1965 donde nace el primer algoritmo más desde el punto de vista más computacional para calcular la transformada Fourier discreta y este algoritmo la gracia que tiene es que cuesta n log n en vez de costar n cuadrado que sería lo por defecto si uno lo hiciera sin mayor esfuerzo en optimizar este algoritmo lo propusieron dos autores Kule Itaki que en aquella época bueno lo propusieron lo publicaron y si ustedes buscan el paper de ello Kule Itaki tiene pero miles de citas creo que tiene decenas de miles de citas eso es un paper pero famoso mundialmente cuando un paper llega a ese nivel de citas y desde desde aquella época en adelante han habido mejoras por supuesto han habido variantes han habido también más análisis teórico y ya surgió una pregunta bien interesante que es que hasta ahora no se ha podido encontrar un algoritmo mejor que n log n para calcular la DFT y nace la siguiente interrogante que es que si acaso existe o no una cota inferior de n log n para el DFT o se puede seguir mejorando entonces eso es una pregunta abierta hoy en día no hay respuesta hay afirmaciones hay conjeturas por supuesto pero demostraciones que efectivamente el problema necesita por lo menos n log n operaciones no se sabe entonces no se sabe si el algoritmo n log n el FFT que conocemos hoy en día que es bien bueno no sabemos si es lo mejor que hay o puede haber algo mejor todavía también en las últimas décadas por supuesto que ha habido algoritmos que pueden funcionar más rápido que un n log n pero están enfocados en casos particulares ya pueden asumir que el input viene con cierto patrón y por supuesto que si uno asume propiedades del input entonces uno puede por supuesto llegar al algoritmo más rápido hacer atajos y lo otro es que por supuesto en las últimas dos décadas que ha habido tanto crecimiento en lo que es computación paralela el FFT ha ido ahí aprovechando pero yo creo que es un algoritmo emblemático que aprovecha el paralelismo de las CPU y las GPU de la actualidad y también sistemas de mayor escala como supercomputadores sistemas distribuidos esto es como una breve introducción de todo el mundo de la transformada Fourier el ambiente como transformada Fourier para que esté más o menos contextualizado bueno aquí un párrafo final que menciona que aún hay interés en seguir estudiando esto desde el punto de vista de que esto sea el sujeto de investigación como por supuesto que está el interés de usarlo como herramienta siempre pero todavía hay gente que quiere estudiar el FFT como objetivo mejorar el FFT o llamarlo otra cosa pero en fondo estudiar la transformada Fourier harto del trabajo reciente ha sido en cómo encontrar maneras más eficientes de calcularlo en paralelo para que se pueda aprovechar mejor la arquitectura CPU o la arquitectura GPU o alguna otra arquitectura que sea más nueva de hecho les puedo contar que últimos trabajos de últimos tres años han encontrado la manera de calcular la FFT utilizando TensorCourse y eso quiere decir que en el fondo encontraron una manera de acelerar los cálculos no con un modelo computacional completo de instrucciones de lenguaje de programación normal estándar sino que simplemente a base de puros productos de matrices y bueno mencionar que el FFT en base a productos matrices no es como lo natural porque el FFT tiene una estructura un poco recursiva o como de dividir y vencer A mejor dicho ya entonces chicos como en la actualidad las dos cosas quizás que están ahora en la frontera de lo que es el estado del arte es lograr mejores implementaciones del FFT y y bueno y una pregunta muy profunda que es si N log N es la cota o no la cota inferior o no así del estado actual entonces uno puede contribuir bastante en el lado práctico o contribuir bastante también en el lado teórico dependiendo de lo que te lo interese son dificultades muy distintas hay muchos problemas en la parte práctica y quizás menos problemas pero súper profundos en la parte teórica de todas maneras me gustaría hacer una salvedad que hoy en día yo siento en lo personal siento que ya la la separación que quizás con la que hemos sido parte formado esta separación de de que esto es teórico esto no es teórico esto es teórico esto es práctico siento que hoy en día la computación como que se está difuminando un poco debido a que a que el modelo de máquina está cambiando muy rápido el modelo de máquina en el que finalmente elaboramos nuestros algoritmos entonces lo que vimos la semana pasada en fondo que si nuestras máquinas están cambiando tanto entonces ya no tenemos esa comodidad de hace 30 años atrás de que era una máquina súper estable así como una máquina teórica muy estable nosotros modelamos diseñamos algoritmos y analizamos algoritmos en base a ese modelo de cómputo y estamos sentados tranquilos sobre eso ahora como que si nos sentamos tranquilos sobre un modelo de cómputo estamos de cierta manera quizás teniendo la posibilidad de que sea muy poco representativo de las máquinas entonces ahí como que se entremezclan ya entonces veamos algunas formalidades de la de la transformada Fourier entonces la transformada Fourier sabemos a esta altura que es capaz de descomponer una onda una onda una señal de tiempo que asumamos que es de carácter compleja que viene con ruido viene con con compuesta con varias otras informaciones elementales y podemos descomponerla en secuencia en una secuencia de ondas más simples y elementales que componen a esta onda más compleja si la idea es análoga como a un acorde de música en el que nosotros sabemos que un acorde está compuesto de cada nota que toca cada dedo y esas son notas más elementales en una definición matemática la transformada Fourier si nosotros la llamamos bueno primero antes la transformada Fourier la vamos a llamar FTC pero primero que todo si nosotros decimos que tenemos una señal en el tiempo una función integrable que sea integrable para partir F que va de los reales a los complejos en el fondo estamos diciendo que consultando un instante de tiempo tenemos como respuesta un valor complejo esto es como para ser más generales entonces si sea esto una función integrable entonces la transformada Fourier FTC la vamos a definir como una F de cierto valor de frecuencia en cierto valor de frecuencia es la integral un integral que está en función bueno valga la redundancia de la función de la señal del tiempo multiplicado por una exponencial con exponente negativo y fíjense acá que aquí hay un periodo aquí hay una cosa bien interesante que tiene que ver con en el fondo con la periodicidad de las ondas más elementales entonces aquí hay un múltiplo de 2pi aquí hay un factor que es la parte compleja y aquí está la frecuencia consultada y aquí está x que es el momento del tiempo para la integral estamos pensando que estamos integrando en todo el dominio del tiempo de hecho de menos infinito a más infinito es formalmente la definición en dx entonces f de x representa una cantidad en el tiempo supongamos que es segundo mientras que f de 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 epsilon digamos se convierte en una cantidad para el dominio de frecuencia asumamos hertz como epsilon en hertz ok así que cuando uno consulta f de chito de epsilon en el fondo uno está consultando cuál es la magnitud en esa frecuencia y eso es como si uno consulta para cada frecuencia el fondo tiene el espectro de frecuencia así que importante tener eso en cuenta ahora la segunda cosa importante ya que donde vamos entrando más en materia es que tenemos que recordar bien la fórmula de Euler la fórmula de Euler sabemos que e elevado a phi por la parte compleja es igual a coseno de phi más más i seno de phi que es una propiedad que es la fórmula de Euler así que por lo tanto también se puede escribir la transformada Fourier como en términos de coseno y seno en vez de una exponencial hay que ir reemplazando lo que corresponde y si las condiciones lo permiten si si la función es integrable para el otro lado entonces es posible recuperar f a partir de de la de la transformada Fourier y existe la transformada inversa que se llama y bueno no nos vamos a detener tanto en la parte continua porque todo esto es un espacio continuo y y en la práctica nosotros sabemos que los computadores se amplían de manera discreta se amplían si incluso si un computador quiere obtener una señal del medio ambiente un archivo digitalizado va a ser un archivo discreto ¿no es cierto? así que por lo tanto nosotros vamos ahora a saltar a el caso particular de la transformada Fourier discreta entonces la transformada de Fourier discreta es justamente lo que hemos dicho ¿ok? y ahora vamos a asumir que la señal tiene momentos de tiempo específicos ¿ok? específicos entonces el intervalo de tiempo uno intervalo de tiempo dos tres y entre un intervalo y otro intervalo de tiempo no hay otro intervalo de tiempo ¿ok? así que y eso es representativo para muchas señales o sea prácticamente para todas las señales que están representadas dentro digitalmente de un computador así explícitamente almacenadas ¿cierto? no como una expresión por supuesto que la excepción sería una expresión analítica que esté almacenada como expresión analítica y se evalúa cada vez entonces la definición de la DFT sigue en gran parte una analogía con la expresión continua pero en cierto momento vamos a ver que vamos a sacar provecho de que es discreta entonces veamos primero tenemos que una primera diferencia importante es que como estamos en un espacio discreto tenemos n números complejos ¿ok? y por lo tanto no tenemos n inputs o sea no tenemos perdón infinitos inputs como en el continuo sino que tenemos n distintos inputs posibles ¿ok? una señal de tamaño n en el fondo x0 x1 hasta xn-1 y esas son las distintas cantidades o sea los distintos momentos en el en el tiempo bueno aquí depende de cómo nos vamos a ubicar no en este caso son las cantidades en el tiempo es como los f de x ya ya hechos ¿ok? y tenemos otra secuencia de números que son las cantidades a ciertas frecuencias ¿ok? y lo primero importante a identificar acá es que tenemos un mapeo 1-1 ¿ok? tenemos n cantidades en ciertas frecuencias en n frecuencias distintas y tenemos n cantidades en el tiempo hay un mapeo 1-1 después vamos a volver más un poco a la parte de la indexación de la parte de la frecuencia pero por ahora vamos a ver entonces que la transformación definida como como f mayúscula de k que se asocia al x de k en particular se va a definir como una sumatoria ahora de el input que correspondería por una exponencial ¿ok? por la exponencial que sigue en la misma idea donde el k está indicado acá el k indicado aquí se refiere al k indicado acá como el índice de la cantidad en fondo el índice de la frecuencia del índice de la frecuencia básicamente entonces utilizando la fórmula de Euler que vimos delante nosotros podemos separar esto en cosenos y senos y dejarlo así eso es como dato como dato importante ¿ok? y el valor de k bueno el valor de k funciona en rango cero hasta n-1 y estos valores no son esto es importante chicos estos valores no son directamente los valores de las frecuencias que estamos consultando simplemente son índices ¿ok? son la frecuencia cero la frecuencia uno o sea como la la primera frecuencia la segunda frecuencia la tercera frecuencia pero no estamos diciendo la frecuencia en particular ¿cuál? y eso es importante y de hecho a ustedes les debería soltar la pregunta entonces ¿de cómo? ¿cómo sabemos qué frecuencia es? ¿cierto? porque solamente son índices bueno acá viene una parte importante que que yo encontré que en las explicaciones más del ámbito de 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 señales lo asumen como más obvio pero para un informático quizás se lo pregunta en algún momento que es que hay una relación entre los índices y qué valor de frecuencia entonces se asume que los valores muestreados vienen espaciados en intervalos de tiempo regulares ok un delta t que aplica para todos los espaciados ok por lo tanto hay una frecuencia de muestreo que es 1 partido en delta t y entonces por lo tanto dado un xk su frecuencia asociada va a venir dada digamos su frecuencia asociada f minúscula k como para no confundirla con esa que es el resultado completo viene dada por una digamos una como una correspondencia regular nomás entonces es k el k correspondiente partido en n del total multiplicado por la frecuencia de muestreo y ahí ustedes saben entonces qué frecuencia corresponde a cuál k y no cabe ni una duda de qué es lo que uno está calculando entonces estos son como algunos preliminares que uno que uno tiene en cuenta no sé si hasta aquí hay una duda una pregunta yo no vale ok perfecto entonces ahora vamos a ver el algoritmo básico hoy día vamos a ver dos algoritmos básicamente el básico que lo vamos a entender como el fuerza bruta que es el de ahora y después vamos a ver el verdadero algoritmo rápido que es el fft y entender cómo es que mejora entonces el algoritmo básico es esencialmente así como les voy a contar el tiro al final de la historia es evaluar esto para cada valor distinto de k ok es básicamente eso entonces dada una señal ya que ya la habíamos definido así un algoritmo básico de ft ok va a calcular el x0 el x1 y el xn-1 mayúscula correspondiente a cada uno tal como se muestra en el algoritmo 1 que está aquí entonces veamos tenemos como input eso tenemos como output el arreglo de x grandes tenemos bueno la creación del arreglo output tenemos una iteración ya entonces vamos a pasar por cada uno distinto de esto por este después por este por este así que a eso se refiere el primer ciclo de iteraciones y por cada uno nosotros vamos a definir bueno nuestros valores nuestras constantes valores que vamos a ocupar para calcular y calculamos la expresión en cada uno que es de r hasta n-1 que vendría a ser lo de acá de r hasta n-1 y calculamos la parte real y la parte imaginaria y ahí entonces aprovechamos de ocupar la fórmula de Euler y separamos entonces como habíamos dicho acá separamos en cosenos y senos separamos esta exponencial que estaba con un con un complejo y lo calculamos es como llegar directamente a evaluarnos después asignar el S como el resultado del XK correspondiente y vamos a pasar por cada K distinto y terminamos ok díganme de antemano díganme como porque ustedes ya saben de algoritmo al tiro el costo asintótico de este algoritmo n cuadrado correcto sí n cuadrado cierto de hecho lo podemos ver acá la evidencia es como es los foranidados en n y en n cierto n cuadrado y no hay ni una condicional que lo saque de ahí nada pasa por aquí siempre no y de hecho el algoritmo tiene un costo así como ni siquiera en el peor caso sino que es como es teta n cuadrado el algoritmo ¿ya? siempre va a costar eso aunque el problema sea más fácil aunque los valores sean más se vean más feos o más ordenados da lo mismo el algoritmo es como bien fuerza bruta pero tiene la gracia de que es exacto o sea no no sacrifica nada lo único malo que tiene es su rendimiento que es n cuadrado que bueno que le estoy adelantando un poco porque n cuadrado esto es importante igual decir los chicos que dependiendo del contexto en que estén un algoritmo polinomial va a ser malo o bueno puede que en algunos ámbitos uno esté aplaudiendo por un algoritmo n cuadrado en otros ámbitos uno puede estar triste por un algoritmo n cuadrado entonces en este caso vamos a terminar entendiendo que el n cuadrado es algo como negativo en cuanto a rendimiento bueno bueno ustedes saben que para un n chico los algoritmos que tienen exponentes polinomiales con exponentes mayor a 1 empiezan a por comportarse rápidamente mal cuando aumenta n ya por el efecto del polinomio y la idea entonces es que si alguien ocupara realmente el DFT va a tener que limitarse a problemas pequeños donde usualmente siendo así como al ojo probablemente un n menor a mil como para ser así como bien práctico así que igual tenganlo en cuenta que el DFT puede ser de gran utilidad para n pequeño no lo descarten de hecho por eso se los estoy mostrando aquí que DFT puede ser muy útil para problemas pequeños y pueden verlo incluso como una herramienta para cuando ustedes están dividiendo un problema en partes más pequeñas análogamente a como cuando uno hace quicksort y de pronto llega a un cierto tamaño de n que se vuelve más adecuado para un algoritmo n cuadrado que toda la parafernalia del quicksort que igual tiene su costo cierto es como que el quicksort y los algoritmos a veces más eficientes en el régimen de n grande son digamos que hacen harto show por decirlo más coloquialmente en funcionar entonces si ese show es más que el tamaño del problema no vale la pena iniciar el algoritmo y y este cierto algoritmo que hace poco show en ese sentido es llegar y pasar por esas instrucciones bueno ahora vamos a ver lo siguiente vamos a ver lo siguiente la primera intuición que quiero quiero que que a este punto empecemos a tratar de extraer ok que es que pareciera ser no cierto fíjense que para cada x nosotros hacemos una pasada por todos todos los valores o sea de hecho por cada x nosotros visitamos todos los valores de x de x minúscula por cada x grande se visita todo el arreglo de x minúscula y por lo tanto como que hay una intuición algo nos dice que hay cosas que se van a empezar a repetir hay esfuerzos computacionales que se están repitiendo ahora en un inicio no lo vamos a ver que es exactamente igual porque hay un k a cada k que es distinto en cada uno o sea el factor que acompaña el x es distinto es distinto o sea ahí no hay duda entonces esa es como la parte que molesta si nosotros fuésemos capaces de encontrar una relación entre los k entonces podríamos exactamente encontrar relaciones directas donde de igualdad entre un esfuerzo computacional y otro para un x o sea para un k y para otro k y si logramos hacer eso entonces empezamos a reducir la cantidad de trabajo para solucionar el problema completo así que en el fondo lo que lo que vamos a tratar de encontrar ahora son ciertas simetrías que se producen que nos van a llevar a aprovechar los cálculos o sea gracias a la simetría de cierta manera es como que empezamos a ver el problema como un poco como fuese programación dinámica tiene como una similitud bien directa y ahí nace entonces lo que es la transformada rápida de Fourier y y esta transformada rápida es una estrategia entonces como hemos dicho que la gracia que tiene es que encuentra simetrías entre entre la los cálculos y también encuentra propiedades de periodicidad y y gracias a eso el algoritmo puede tiene la la fortaleza de de tardar a lo más en el logene en tiempo de cálculo asintótico no más que en el logene en el peor caso ok vamos a vamos a revisar en particular ahora el algoritmo de Kuley Take el que vimos más arriba que estaba propuesto en el año 65 que claro se ve como como 50 y 60 y algo años ya han pasado y pero sigue siendo un un algoritmo eh representativo de lo que es la técnica en el fondo que es lo más importante que nos que nos queremos llevar hoy en día ok y en particular ok el el algoritmo el algoritmo en particular se llama el algoritmo Radix 2 de FFT entonces si ustedes quieren alguna vez consultarlo revisar el algoritmo en particular es FFT Radix 2 como sale acá porque hay otros ¿ya? y el Radix 2 tiene la característica que va dividiendo el problema en dos partes prácticamente eh podemos considerar como dos partes iguales y lo va dividiendo recursivamente en dos partes iguales dos partes iguales dos partes iguales lo que tiene de restricción en un inicio el algoritmo como naturalmente fue definido tiene la restricción de que funciona para tamaños de problemas que van en potencias de dos para que para que las sucesivas divisiones por dos que se hacen recursivas vayan calzando ¿cierto? y no vaya quedando como disparejo en algún momento que no se vaya a pillar con un factor que al dividirlo en dos le va a dar inclinado para un lado o para el otro ¿cierto? entonces eso es en esencia la personalidad de este algoritmo que vamos a revisar ¿ok? entonces ya lo primero que hace este algoritmo lo primero que hace fijémonos en la expresión esta x sub k es igual a una sumatoria de cero hasta n-1 txr más el factor de la exponencial ¿ok? vamos a ver ahora que el algoritmo radix 2 lo primero que propone es que va a dividir esta sumatoria entre los valores pares digamos los elementos pares de la sumatoria y los elementos impares de la sumatoria así que por el lado izquierdo tenemos la sumatoria hasta de n-medio términos pero son todos los pares y a la derecha tenemos n-medios términos también pero solamente los impares ¿ya? ahora para solucionar un xk tenemos dos sumatorias o sea al fondo hemos dividido el trabajo en dos y vamos a sacar provecho de eso al final entonces ahora si nos enfocamos en el lado derecho bueno si miramos el lado derecho y el lado izquierdo vamos a ver lo siguiente tenemos que acá están los pares 2m por supuesto porque el índice lo dejamos normal sabemos que esto es como el índice va en la cantidad de términos pero cuando lo enchufamos aquí va en ahí consideramos es par o impar acá está par acá está impar entonces si vemos esto molesta un poco molesta porque tenemos como dos sumatorias que se ven como que se ven en el inicio como bien distintas como que no se podrían relacionar mucho pero la gracia está en que nosotros queremos relacionarla entonces vamos a a considerar que este término este término tiene un más uno entonces en fondo eso significa que que hay todo un factor exponencial a la menos 2pi partido en n que acompaña que hace el más uno en el exponente por lo tanto lo vamos a sacar lo sacamos hacia afuera ¿ya? esperemos un segundo chicos a ver si tengo una llama perdida ya no importa y y entonces por lo tanto y además vamos a ubicar este factor 2 que nos va a quedar o sea ahora los dos van a quedar con 2m 2m y 2m ¿cierto? ¿ya? pero este va a quedar con 2 o sea el índice acá por supuesto que es 2m-1 acá ¿ya? ahí corrijo van a quedar con 2m acá y el 2 lo vamos a pasar para abajo como dividiendo al n solamente por comodidad cosa que de esta manera lo podemos ver como que vemos como patrón esto como m por k y toda esta fracción agrupada en los dos lados esto nos ha cambiado el hecho de que tenemos todavía los pares y los impares fíjense los índices de los x esos no cambian entonces siguen manteniéndose así y ahora vamos a llamar el lado izquierdo como el lado par en el fondo todo esto lo va a llamar como el término par que lo va a llamar e sub k y el lado derecho lo vamos a llamar el término impar que va a ser o sub k y con este factor que hemos sacado y vamos a continuar entonces en base a esto ahora además este término lo vamos a llamar w sub n ok w sub n que tiene que ver en el fondo con se va a entender como un peso en el fondo va a ser como un peso que va a actuar sobre el término de los impares ya y y de esa forma ya entonces ahora podemos ver la expresión de x sub k esta la podemos ver reemplazando acá el w n la vamos a ver como w n elevado a k porque está multiplicado por k recuerda el exponente así que quedan los impares w n k y los impares sub k ya bueno a ver si hasta este punto tienen dudas me las pueden hacer chicos porque ahora vamos a pasar entonces a ver a activar las propiedades que se forman y ahora vemos la verdadera simetría que se produce a esta altura es importante mencionar que lo que va a tratar de hacer el algoritmo es que en los pasos siguientes aprovechando las simetrías que vamos a encontrarnos es que este problema se va a poder ver como por sí solo y este se va a poder ver como otro problema por sí solo esto siendo más preciso eso van a poder volver a hacer problemas por su propia cuenta y ahí vamos a empezar a ver entonces que se empieza a producir como un árbol de cómputo importante aquí aquí viene una parte súper clave esto es el inicio de lograr un FFT pero hasta ahora no estamos ni cerca de tener un algoritmo en el Ogn porque con lo que hemos hecho simplemente hemos cambiado la forma de la expresión para calcular un X sub K pero hasta donde vamos todavía hay que calcular esto para cada K distinto o sea de hecho el algoritmo sigue siendo cuadrático a pesar de todos estos malabares y movimientos de término siguen habiendo n operaciones para cada K así que hasta ahora solamente hemos acomodado términos estamos como preparando la cancha para la denme un segundo denme un segundo chicos no podía ignorarla ya estamos grabando a ver sí ya entonces ¿dónde estábamos? ¿dónde habíamos quedado? terminamos de reordinar la ecuación para X sub K eso perfecto y entonces ya gracias Enzo sí ahora 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 recuerdo entonces a partir de ahora vamos a convertir nuestro algoritmo en uno de uno cuadrático a uno en el logén ahora viene la clave aquí está ahora viene la clave del corazón de la técnica y esta es lo siguiente es tenemos que descubrir o tenemos que entender en el fondo pero aquí está como el ejercicio de descubrir en el fondo ustedes van a sentir como que se descubre esta propiedad dos propiedades básicamente que es periodicidad y simetría de los términos y entendiéndolas de pronto nuestras expresiones encuentran que la mitad de los cálculos se puede hacer usando la otra mitad de los cálculos y así recursivamente y ahí es donde al final el cómputo termina siendo en el logén vamos a ver la primera en base a lo que a cómo hemos preparado ya la expresión entonces tenemos tenemos fíjense que en cada término tenemos un tamaño de problema n medios los pares y los impares como en general ¿cierto? y entonces la periodicidad es una propiedad en fondo que nos dice que que el el x sub k en la otra mitad así como sumándole los n medios para irse para el otro lado a la otra mitad se puede calcular con los mismos términos e sub k y o sub k usados usados al calcular el x sub k normal ¿ok? entonces en el fondo este se puede calcular con el esfuerzo hecho en calcular esto ¿ya? y eso nos está hablando entonces de que una mitad la vamos a hacer con la otra mitad ¿ya? y para el caso par vamos a ejemplificar entonces tenemos el caso par estamos expandiendo el el x sub k pensando en un en que es más n medios ¿ok? con un offset de n medios vamos a anotar las diferencias que habrían que simplemente sería acá anotar k más n medios o sea donde va k va k más n medios básicamente y vamos repartiendo los términos quedamos con un quedamos con un doble b k m n medios y quedamos con un doble b n medios m y vamos a ver qué pasa con ello fíjense el el doble b n medios m si ustedes lo expanden se van a dar cuenta que va a quedar como la exponencial de menos dos pi y m y por fórmula de Euler y aquí viene la parte interesante este término que es este mismo lo expandimos ¿ok? y como tiene estos valores de dos pi queda igual a uno ¿ok? en fondo están múltiplos de dos pi fíjense están múltiplos entonces de esta manera ¿ok? tenemos que todo un término lo simplificamos a uno ¿ok? y si hacemos eso fíjense lo que va a pasar nos va a quedar que tenemos este término que lo dejamos acá como uno y nos va a quedar como que como que hubiésemos consultado por el E sub K simplemente porque nos quedaría W K M n medios ¿ok? entonces este otro se hace identidad y por lo tanto tenemos que E sub K más n medios igual a E sub K o sea eso es súper fuerte eso súper súper bonito esa propiedad esa es la periodicidad el proceso es análogo si ustedes lo quieren hacer como ejercicio se los los invito a que lo hagan háganlo para el OK el OK más n medios ¿ok? y vean como como análogo es como es de análogo ¿dudas con la propiedad? tengo la confianza de consultar más chicos cualquier cosa ¿ya? y y ahora entonces vamos a pasar a la segunda propiedad segunda y última propiedad que es que es la simetría de media distancia ¿ok? ¿y qué es lo que dice en fondo? ¿ya? vamos a ahora vamos a entender esta va como de como de forma constructiva ¿ya? entonces para la expresión completa ¿ok? hasta ahora tenemos lo siguiente tenemos que X en K más n medios es igual a este valor ¿no es cierto? es igual a este valor más el peso por el otro valor y vimos que por la primera propiedad de periodicidad nosotros entonces podemos cambiar este para allá y cambiar este para allá ¿cierto? quitarle el n medio entonces estamos reutilizando el cálculo que habremos hecho antes ¿cierto? al pasar por K y y entonces nos queda así como está acá ¿ok? que es se puede preguntar ¿por qué pasa de positivo a negativo? eso pasa al juntar estos términos acá ¿ya? entonces aquí el desarrollo de esta parte es como que separan esto fíjense lo separan en la parte con K en la parte de medio es que así el lado derecho hay unos n que se simplifican cuando expande el W sub K n y después lo juntan y les queda el negativo ahora por fórmula en parte bueno en realidad en parte este era por fórmula de Euler acá ¿ya? siendo más preciso recordemos esto ahora da menos uno porque está evaluado en menos pi ¿ok? antes estaba evaluado en dos pi en múltiplo de dos pi entonces por eso era uno así que de la expresión y aquí esto es importante de la de la expresión emerge esta segunda propiedad que es que establece que el peso el peso correspondiente al hacerle offset de n medios corresponde al peso negativo del valor en K sin el offset por lo tanto hemos construido toda nuestra expresión de K más n medios en función de valores de K y eso nos dice entonces que estamos pudiendo ser capaces de calcular la mitad del problema e inmediatamente solucionar la otra mitad del problema utilizando los resultados así que como resumen de todas estas simetrías que se producen simetrías hablo en general así como a nivel abstracto simetrías como propiedades patrones tenemos que X sub K es igual a E sub K más el peso por K y el de la otra mitad el correspondiente del otro lado sería lo mismo pero restando sumando y restando y así entonces viene la elaboración de un algoritmo ahora que es recursivo que es que en cada término vamos a volver a hacer lo mismo entonces tenemos los tenemos los términos ahora los tomamos y los volvemos a dividir como dentro de ellos de ellos mismos volvemos a hacer la separación pares e impares dentro de estos también aquí pares e impares lo mismo totalmente recursivo y eventualmente después si nosotros hacemos un cálculo que va recogiendo como desde las hojas hacia arriba se va reutilizando todo y se llega entonces a un a un proceso que es eficiente en en y con costo por caso en el hoguero a nivel de programación existen dos formas de implementar esta idea una es usando una una implementación directa de esto de esta idea recursiva y la otra es implementar transformar la recursión en una iteración o sea en iteraciones en el fondo que también ustedes saben que el algoritmo recursivo en general pueden transformarse en versiones iterativas y sobre todo eso tiene harto sentido para las máquinas actuales que que lamentablemente como que como que no no pueden funcionar muy bien o no pueden funcionar a su 100% en una en un pensamiento recursivo solamente por cómo están construidas eh dudas hasta ahora chicos ya veo veo que entonces parece que tienen las cosas bien claras ahora les quiero mostrar unos pseudocódigos y de hecho después de esto vamos a vamos a estar eh listos para definir les quiero dejar eh encargado la la actividad en la que quiero que trabajen que va a ser distinta para cada uno lo podemos sortear ok o preguntarles si a ver si de repente cada uno se prefiere justo la una distinta pero vamos a ver entonces primero la idea principal del raíz 2 recursivo que está puesto acá en la figura 8.1 esta es básicamente la idea creo que esta imagen la saqué de wikipedia por si acaso está súper bien explicado o si no de un lugar parecido pero aquí está muy claro y de hecho si se fijan es básicamente lo mismo que en el fondo lo que vimos arriba principalmente es la subdivisión recursiva entonces tenemos la condición de término como cualquier algoritmo recursivo si ven igual a 1 entonces copiamos nomás el valor directamente como resultado así con una copia directa de lo contrario entonces vamos a calcular la primera mitad como una llamada recursiva a diff fft2 y la otra mitad como una llamada recursiva a diff fft2 ok y y y la idea entonces es que acá después de que esto se haya metido por las ramas por las ramas así recursivamente nosotros hacemos una pasada ok por lo fíjense una pasada por la mitad de los valores la mitad de los valores y nosotros vamos calculando claro desde k0 hasta hasta la mitad y vamos calculando para uno y vamos calculando para el otro inmediatamente para el otro lado la otra mitad entonces como es una suma de mitades mitades cada vez dependiendo como lo quieren ver si es hacia abajo o hacia arriba mitades cada vez más pequeñas o mitades cada vez más grandes pero que llegan hasta n medios hasta el n medios absoluto se tiene entonces este costo que es logarítmico ya es bastante claro el algoritmo de hecho tiene comentario al lado y es bastante directo de la expresión el iterativo tiene algunas cosas más más distintas en el fondo tiene una cosa sobre todo distinta que haya que hacer un reverso de los bits en el proceso eso es como la única parte distinta que tiene y luego bueno aparte de ser aparte del cambio de recursivo iterativo que es como siempre es como la misma estrategia que es poner los niveles es como los niveles de recursión generalmente es como el for de más afuera son los niveles de recursión log n tiene mucho sentido y dentro van las pasadas de n es básicamente eso ok si vemos acá ustedes pueden ver un doble for pero no es que esto vaya a ser cuadrático porque si se fijan es es de k hasta n-1 pero en saltos de m en el fondo en saltos de m ahí está la diferencia y por eso no va a costar n cuadrado si uno lo analiza así y el m si se fijan va aumentando en potencias de 2 primero salta de a 1 después salta de a 2 después salta de a 4 de a 8 y de hecho cuando uno ve el FFT el diagrama como de la mariposa que es bastante famoso este no sé si lo habían visto antes chicos un diagrama de este estilo pero es básicamente la idea del algoritmo se fijan hay primero hay distancias de n-medio o sea hay distancias dependiendo para el lado que lo quieren ver pero la distancia de n-medio después n-cuartos n- octavos etc ¿ustedes programaron el FFT chicos en el pasado? me parece que sí creo que no ¿tú crees que no? ya no, no creo que utilicen la librería no ah ya vale una primera una duda como de retroalimentación chicos ¿encontraron cosas complementarias a lo que ya sabían de FFT? o sea como que ¿sirvió verlo una segunda vez? o ya habían visto todos esos truquitos en el fondo como bien en detalle no lo abrimos también bueno para entenderlo ya ok igual claro igual bueno de todas maneras aquí en el magister pueden llegar estudiantes que no hayan pasado FFT pero en el caso cuando son ustedes como alumnos de la carrera quería tener esa retroalimentación como para que sea lo más provechoso posible para ustedes ya entonces chicos eso fue lo de hoy día en cuanto a pasar materia la la actividad que les quiero proponer entonces que se lleven de tarea y que les va a ser súper bien o sea sobre todo si me han dicho que que no han programado el FFT de cero entonces con medio razón que es que cada uno va a ser uno de estos o sea tengo que ponernos de acuerdo ¿quién hace cuál? entonces yo tengo una propuesta una propuesta de quién hace quién hace cuál y si quieren se pueden ustedes intercambiar después lo que les tocó ¿les parece si lo hacemos a Manito? ¿sí? ¿sí? ya esperen voy a acá voy a dejar de grabar en realidad ya